Queremos empezar esta comparecencia expresando el apoyo y la solidaridad de Euskal Herria Bildu con los mineros que están siendo en estos momentos agredidos en Madrid y que están dejando en evidencia la doble vara de medir que por parte del gobierno del Estado español, por parte del gobierno del PP, se tiene por un lado, por ejemplo, para con los mineros, que estos reciben palos y golpes, y por otro lado, para las entidades financieras que lo que reciben es precisamente apoyo económico y dinero. El gobierno del Estado español, el gobierno del PP, ha aprobado en el día de hoy una larga serie de nuevos recortes, entre los que cabe destacar la bajada en la prestación por desempleo, la subida del IVA, recortes en la ley de dependencia, la supresión de las bonificaciones a la contratación, reducción del número de concejales y un largo etcétera. Es decir, que el Partido Popular ha dado un nuevo paso en el camino para imponer su concepción de país, ahondando en el centralismo y mediante el desmantelamiento consciente y planificado del sistema público y el estado del bienestar. Desde Euskal Herria Bildu, subrayamos que los nuevos recortes anunciados hoy no vienen sino a incidir en la línea de recortes anteriormente aplicados tanto por el Gobierno del PSOE, el señor Zapatero, como por los aprobados previamente por el señor Rajoy. Suponen un suma y sigue en la aplicación de medidas contra la ciudadanía en general y contra los trabajadores y las trabajadoras en particular. En definitiva, contra quienes no tienen ninguna responsabilidad en el origen de la crisis, pero que la padecen de manera más grave. La dinámica de recortes aprobada por los sucesivos gobiernos españoles se ha acelerado tras el rescate de la banca española y, por ende, el rescate del Estado español. La Unión Europea impone a España nuevos recortes para satisfacer las demandas del mercado y de la señora Merkel con la excusa de la reducción del déficit. A día de hoy, la política económica que se aplica en el Gobierno de Madrid se decide en Bruselas o en Berlín, ya que el Estado español está totalmente intervenido por la Unión Europea y por el Banco Central Europeo. Estas medidas tratan de paliar las consecuencias de una crisis de origen mundial originada por políticas neoliberales apoyadas en la desregulación financiera y en la aplicación de políticas de crecimiento y sostenible en las que hay que añadir las nefastas políticas aplicadas en el Estado español durante los años de bonanza económica, es decir, despilfarro en grandes infraestructuras, corrupción, burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y la única receta que nos ofrecen para hacer frente a esta alarmante situación pasa por inyectar dinero público, dinero de todos y de todas, a quien precisamente ha dilapidado ingentes cantidades de dinero, es decir, al sistema financiero, mientras que se castiga a la ciudadanía en general mediante la reducción e incluso eliminación de servicios públicos necesarios y el recorte de derechos sociales. Se castiga a las economías más débiles, a pensionistas, a personas dependientes y a desempleados. Y se imponen medidas como la subida del IVA que afectan a todos por igual, a los sueldos más altos y a los más bajos, en lugar de desarrollar medidas con criterios de progresividad, de forma que quienes más tienen, más aporten para salir de esta situación. Mientras nos dicen que todos y todas debemos arrimar el hombro para salir de esta situación, nos demuestran que no están dispuestos a tocar determinadas cosas, ni las grandes fortunas, ni la especulación financiera, ni gastos militares, ni corona, etcétera, etcétera, etcétera. La situación que vivimos, tanto la crisis como la respuesta que se está imponiendo desde Madrid, tiene responsables con nombres y apellidos. Aznar, Zapatero, Rajoy, Rubalcaba, Rato, el sistema financiero en general. Y por eso Euskal Herria Bílgo exige que se aclaren las responsabilidades de todos y cada uno de ellos y se depuren las mismas. España hoy es una ruina para los intereses de Euskal Herria y de la sociedad vasca. Las políticas que se aplican en nuestro país bajo los dictados de la banca alemana y la patronal española no nos traerán más que alarmantes datos de paro, de precariedad en las condiciones laborales, mayores facilidades para el despido, desmantelamiento industrial, desmantelamiento de recortes en los servicios básicos como educación y sanidad, desmantelamiento de las coberturas de ayudas a los más necesitados. Además, estamos viendo que aumenta el afán centralizador del Partido Popular, algo que le va en el ADN, y que pretende gobernar todo el Estado desde la Moncloa, atacando, sobre todo y fundamentalmente, a la autonomía municipal. Y en este sentido, los gobiernos del señor Pachi López, como de la señora Barcina, de UPN en Nafarroa y el PNV, van a aplicar estas medidas por encima del clamor popular que exige otro tipo de políticas. Estos partidos, Partido Popular, UPN, Partido Socialista de Euskadi y el PNV, nos quieren hacer creer que la aplicación de las mismas políticas que nos han traído a esta alarmante situación son las que nos van a sacar del pozo en el que irremediablemente estamos cayendo. Nada más lejos de la realidad. Sus políticas neoliberales, que permitían a la banca, a los sectores financieros, actuar sin ningún tipo de control, las políticas despifarradoras de recursos públicos, la burbuja inmobiliaria, son las que han traído como consecuencia que las clases trabajadoras, las mujeres, los jóvenes, los pensionistas, sean quienes tengan que padecer los efectos de esta crisis global. Y continuar con las mismas políticas que nos han traído hasta aquí demuestra que su único objetivo es mantener este sistema hecho a medida del capital y del sistema financiero a costa de la ciudadanía. Es el momento de abandonar este barco a la deriva que se llama España, la sumisión forzada a una España gobernada por los intereses de la banca y del capital. No nos podemos dejar arrastrar por la ineptitud de señores como Rajoy o Rubalcaba y de sus sucursalistas López o Barcina. Es la hora de Euskal Herria. Y desde Euskal Herria-Bildu reivindicamos hoy más que nunca nuestra total soberanía política y económica para desarrollar políticas a la medida de las necesidades de la ciudadanía de este país. Y en esta línea, desde Euskal Herria-Bildu, hacemos una apuesta clara por el mantenimiento y el reforzamiento de los servicios públicos básicos, por el mantenimiento de las coberturas públicas a los más necesitados por encima de los rescates a la banca y la aplicación de salvajes recortes que perjudican a la clase trabajadora y a toda la sociedad en general. Es que recaso.